¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Amores, interrumpo un momento mi video porque tengo algo que decirles. Y es que he creado esta página, que les dejaré el link ahí abajo, en forma de ayuda para Guatemala. Voy a estar subastando una de mis carteras, Louis Vuitton, en forma de que ustedes también puedan apoyar. Quizás ustedes pensarán, un dólar es muy poquito para donar, no voy a donar, un kilo es muy poquito para donar. No, toda la ayuda es necesaria y en el mundo de Camila somos mucho, 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 mucho. Por favor, lean en la descripción ahí abajo, ahí va a estar toda la información que necesitan para poder donar, para poder participar. Ayúdenme, ayúdenme a compartir este video para poder ser la voz de ustedes, para yo poder llegar a esos países donde más me necesitan. Yo me quiero comprometer en eso y quiero que ustedes me ayuden. Porque hoy es por Guatemala, pero mañana puede ser México, Argentina, Colombia, El Salvador, no importa. Yo quiero estar aquí para ustedes, ayúdenme. Guatemala no está sola. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, pinchando un botón por ahí abajo que dice suscribirse. Dale, te voy a esperar. Ok, ahora que lo hiciste, hoy vamos a tener un tag que es probando meriendas, dulces, snacks japoneses. Toda esta comidita que ven por acá la compré en Hawái porque yo entendí que era más fresco porque estamos justo en la mitad porque ahora estoy en Hawái. Entonces, si es Japón y Hawái, le queda cerca todo esto tiene que estar súper que fresco. Así que vamos a empezar por el primero. Ustedes vayan comentando ahí abajito cuál es el que más les va gustando. A ver, ayúdenme a escoger, ayúdenme a escoger con cuál empiezo. Momento de culturización. Hawái es uno de los estados de los Estados Unidos y es muy influenciado por la cultura asiática, sobre todo por la japonesa. Por eso hoy vamos a estar probando toda esta cantidad de chucherías, chuches, snacks, meriendas, no sé cómo la dicen en tu país. Igual tú ve dejándomelo por allá abajo. Vamos a empezar por este que está acá porque es rosado y a mí el rosado me encanta. Aquí dice que esto se llama yang yang dobu cream. Hay algunos que yo más o menos podía descifrar, pero hay otros. Por ejemplo, este. Yo no entiendo nada lo que dice aquí. Vamos a ir abriendo esto. No huele a nada. Es como un tarrito. Y vamos a abrirlos. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! Me recuerda al helado de chocolate con fresa. Aquí hay un hambre. Entonces, esto dice aquí, fun animal name game on each stick. Dice que hay un nombre de un animal. Frog. Frog ribit. Ribit será ribit. Frog será ribit en el japonés. ¿Qué es ribit? El frog dice ribit. Ribit. Ah, que el frog dice ribit. Ribit. ¡Guau! Ok. Ay, el ching. Yo pensé que se iba a ir por ahí para abajo, pero mira, se queda ahí. Ahorita me engañaron. ¡Mmm! Está rico. Ahora vamos a meterle por esto. Este me gustó mucho, 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 mucho. Vamos a pasarlo para que todo el mundo lo pruebe. ¡Mmm! Vamos a ver a qué más le metemos el diente. Vamos a probar este verdecito que veo por acá. Y en este, en este yo no entiendo nada. Mira, Pucho. Ustedes se imaginan si yo me... Bueno, dice gomi. ¡Oh, gomi! No, yo espero no haberme equivocado. Vamos a ver. Es verde. Y no sé, pero parece como si fuera manzana verde en gomi. Tiene un olor súper fuerte. Huele a acetona, como el kit es mate y así. ¡Mmm! ¡Tú estás ácido! Definitivamente, este no es mi favorito. Este está muy ácido. No, pero después tiene un saborcito bueno. Está bueno. Al final, al final, está bueno. ¡Mmm! ¡Qué ácido está! Con ese verde de Pure Gomi. Al final, al final, me gustó un chin así. Pero no es como que mi favorito. Ahora, sigan eligiendo. A ver, ¿por cuál voy ahora? Este que está por acá. A ver, díganme. ¿Qué yo puedo entender ahí? Nada. No sé si es dulce. No sé si es salado. ¿Ustedes han probado esto anteriormente? Bueno, vamos a ver. Es un snack. ¡Ay! Esto me recuerda a mi infancia. Algo que yo comí en mi infancia. ¡Chivirico puede ser! Yo no me acuerdo lo que es un chivirico, pero yo sé que yo comí chivirico. Y esto es un chivirico. ¡Mmm! ¡Riquísimo! Es como una harina infla frita. Con azúcar. Está buenísimo. Es comida bobo. Porque es infladito. ¡Mmm! Me encanta. Este me gustó mucho. Vamos a seguir con el próximo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver qué más nos encontramos así que llame mi atención. Este que está por acá. Que... Imagínense ustedes, ¿qué puede decir aquí? ¡Uja! Es lo único que yo puedo entender. Una, una, así, una. Bueno, vamos a darle a esto. Estos son como que muchos caramelitos, yo creo. ¡Ay, mi madre! Mira qué lindo, una pila de, de niñitos ahí. Yo no sé, pero esto tiene cara como de que va a ser de cherry. Mira. ¿Verdad? Que parece que es de cherry. Pero creo, no sé, pero para mí va ganando el primero. Me gusta mucho. Uy, esto es como un caramelo que se derritió. Esto es como una mercocha. Muy dura mercocha. Ay, pero qué rica sabe. Pero tiene mercocha, tiene algo adentro. Es como un chicle. Ustedes nunca cuando chiquiticos dejaban el chicle adentro del refrigerador. Y después se lo olvidaban, tienen la boca. Sabe igualito a eso. Esa textura. Escochita tiene adentro gomis. A ver, vamos a ver cuál abrimos ahora. Este que está aquí. Ay, a mí este me da una gracia. Yo cuando lo vi, dije, este es mi puchi. Miren. Es como un gatito con la boquita abierta. No sé, haciendo murumaca. Por fuera no huele a nada. Vamos a ver. Como una pupusita de Napoleón. Es un chito gigante. Y huele a quesito así como... Como chito. Que rico está. Este me gusta. Lo que es salado. Este sí no es dulce. Este está rico. Es como para una meriendita. Me gusta mucho. Lo que siento que ensucia mucho. Cuando le dije a primera mordida, sentí que me cayó mucho poco. Vamos a abrir este. Este que se ve bien divertido. Porque miren, es como que tiene una carrera de caballos. Y aquí la gente está muy contenta en esta foto. No se abre. Por el look de empaquetado. Esto parece como unas papitas. Otro chito. Algo así de picar. Vamos a ver qué es. Estas son unas papitas como abina. Miren. Son blancosas. Y se ve como que tiene como una sazoncita por arriba. Huele fuerte. Esto es como una papita que no sabe a papita. Y con una sazón. Una sazón muy rara que yo nunca he probado. Pero está bueno. Esto es comida bobo así para comértelo así. A ver. Vamos a abrir otro rosado. Porque con el rosado me ha ido muy bien. Espérense. Vamos a ver. Tengo otro rosado. Miren este. Esto parece uno honguito. Este. Este se ve chulo. Esto se llama Meiji Chocoruns. Chocoruns. Ah, mira. Puede ser Chocoruns de Mosh Rum. Porque Mosh Rum es como hongo. Y esto puede ser eso. Vamos a abrirlo. Ay, no. Esto me gusta. Esto tiene buena cara. Ay, qué lindo está. Puchi, mira. Es como una florecita alias honguito. Ay, este me... Este... Nada más que la presentación. Ya este ganó por la presentación. Ustedes son como yo que también comen con los ojos. A mí lo que no me entra por los ojos no me entra por ningún lado. Es chocolate. Es chocolate blanco. Con sabor a fresa. Y un palito. Riquísimo. Estos japoneses saben. Tiene un buen gusto. Qué rico está esto. Ojalá me lo pueda encontrar en Miami también. Bueno, vamos a probar otro. Vamos a ver. Ay, este frío Puchi. Este frío. Ustedes, díganme ver. Que ustedes creen que sea esta caja amarilla fría. Que vino del congelador. Puchi, está. Ay, qué cosa más linda. Mira esto Puchi. Son como unas mini mandarinas. Todo está riquísimo. A mí me encanta la mandarina. Ay, cuando viene a ver este mandarin. Yo tengo una mandarina congelada y yo pensando que compré una gran cosa. ¿Tú te imaginas? Ay, yo creo que esto es mandarina congelada, hijo. Dice que esto se llama mukana. Oye, estos japoneses son terribles. Me ven vendido. Me han vendido. Una mandarina congelada. Mirad, porque en Japón no pueden encontrar mandarina. No sabía nada. No tiene ni muy buen sabor. Vamos a ver qué más me encuentro. Algo rosado. De todos los rosados hasta ahora le ha ido súper bien. Aquí nos podemos ver Puchi y yo. A ver, vamos a abrirlo. Ay, qué rico huele esto. Un merenguito. O suspiro, ¿no? Esto no es un merenguito. Qué gracioso. Yo me imagino que la pupu de unicornio debe ser así rosada. Este todavía no lo he descifrado bien. Es como una ojuelita así infla. Cubierta de chocolate de fresa. Y creo que dentro tiene un chicle. Y ustedes pueden creer que yo me estoy comiendo todos estos snacks en la misma sala que se sentaba el presidente Obama. Este no me gustó mucho. Este no sé. No es de mi favorito. Hasta ahora me sigue gustando mucho, mucho más. La mecocha. El palo largo ese de ribbit, ribbit, ribbit. Y el honguito de fresa. Ese me gustó mucho. Vamos a ver. Ay, mira por aquí. Este se ve bueno. Este dice oval y todo lo demás lo dice en el idioma este que yo no entiendo. En el idioma japonés. Está fácil de descifrar porque es una caja de bombones con un relleno. Un relleno puede ser de dulce leche, de café. No sé, vamos a ver. Aquí uno es más rico. Huele a puro, puro chocolate. El chocolate con caramelo. Este está simple, pero qué rico está. Estos productos los pueden encontrar en Japón o aquí en Hawái. Y algunos los pueden ordenar online también. A mí, yo creo que voy a estar ordenando todos esos rosados que yo les he enseñado. Los voy a estar ordenando porque a mí me han encantado. Vamos a seguir. Vamos a abrir este. Y entonces este lo que dice es egg shape biscuit. Que son bizcochitos en forma de huevito. Vamos a ver. Oye, pero yo no sabía que los japoneses tenían esta gama de snacks y de cositas que se gustan. Mmm, estos bizcochitos. Qué rico están. Un cafecito con leche o un chocolatico, un té. Riquísimo. Mmm, me encantaron. De galletica están geniales. Y verdad que todo viene de lo más bonito empaquetado. Y como con colores diferentes y letras. Quizás porque nosotros no los conocemos y no estamos habituados a verlo. Pero a mí me han parecido súper lindos todos. Qué rico están. Vamos a ver este. Verdad que este parece. Ay, Dios mío. Estos son camaroncitos. Porque dice caramel coated snacks. Y no parecen una bolsa de camaroncitos. Y yo pedí camarones envueltos en caramelos. A ver esto que sale. Tiene buen olor. Ah, no. Cuando tú lo abres más bien parece un croissantcito mini. Un mini croissant. Miren. Es una cosita inflada con caramelos. Riquísimo. Hasta ahora va agrandando. El primero. Y este que me comí de la melcochita. Y acabo de darme cuenta que tienen algo en común. Que son rosados. El rosado me persigue. Y mis amores les mando un beso muy, muy, muy grande. Y este video nos estaba quedando largo, largo, largo. Grande, grande, grande. Como el tamaño de un majá. No olviden dejarme sus comentarios allá abajo. Decidme cuál de todos estos quieren que yo me coma primero. Y si les gusta este tipo de video. También déjamelo por ahí abajo en un comentario. Ustedes saben que yo les dejo su corazoncito. Y de vez en cuando les respondo. Les mando un beso. Inmenso, 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 inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. El mundo de Camila por hoy ya ha acabado. Gracias.